No recuerdo lo que hice de eso que te dicen No pasó, no pasó Y que te mordé los recuerdos de eso No me acuerdo, no pasó, no pasó Puede que tenga razón Pero no piques así Te mordé la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí no solo hay uno Pero si te estoy feliz Sabes que es lo que conozco Vamos a decir que si no hay nada Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y que si no me acuerdo lo pasó No pasó Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo lo pasó Eso no lo hace Nos fuimos al baño Ventana Un camonera y dura Y me dijo Cuando yo te vi Aquí se preparó El corazón Me recuerdo de la piel Y aunque estemos solos Y me descontrolo Disculpame mi amor Pobrecita 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 Vamos a decir que ya está Vamos a decir que ya está viendo Si no me acuerdo Vamos con los tiempos Siempre suena todo Es que me veo un cabrón Es que un niño va a ser cero Y no me acuerdo Vamos a la luna Vamos a decir que Vamos a tener un pecho Que nunca se termina Y si te vea lo serio Hay que ver mañana Si somos novio o somos novio No lo veo, no lo veo Aquí se goza a ver esta noche Aquí no se vino a jugar Y gracias Gracias por traerme aquí Para celebrar con ustedes Para compartir con ustedes Para representar a la mujer Y para gozar Porque de eso se trata Mi primera vez aquí en Ventana Nati, Natasha Muchísimas gracias Que es parte del equipo La he pasado demasiado buena en Ecuador Y no pensaba que Tengo que esperar tanta gente Esta noche aquí en Ventana Así que Vamos a gozar ¡Ahí great! ¡Oh Ah!... Eee Pop! ¡Oh Ah! ¡Oh Ah! ¡Oh Ah! ¡Oh Ah! ¡Oh ah! Sentía on ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!